El ganadero José Víctor Pérez Nova, de 61 años de edad, murió adentro de su vehículo al caerle encima a un furgón cargado con mercadería tras accidentarse en el kilómetro 276 de la carretera al Atlántico, Aldea Crick Negro de Morales y Zaval. Vecinos informaron que el percance se produjo cuando un camión colisionó la parte de atrás de su vehículo Placas Particulares 674 B Alta CZ cuando se dirigía a comprar ganado para destaz en sus carnicerías. Al impacto, el automotor comenzó a dar volteretas sobre la vía y fue embestido por el trailer Placas Salvadoreñas C-110-745, propiedad de Transportes Martínez que jalaba el contenedor CMCU 4564-940 de la empresa Crowley, cuyo conductor se dio a la fuga. El cadáver fue reconocido por su esposa Karina Castañeda, quien no daba crédito a lo ocurrido y dijo a la policía que había salido a comprar ganado para destazar y vender en sus carnicerías en la aldea Entre Ríos de Puerto Barrios y Zaval. El conductor del trailer huyó del lugar y los vecinos junto a los bomberos voluntarios levantaron el contenedor para rescatar el cuerpo adentro del vehículo que quedó debajo del pesado aparato.